Música Especialidad de arsenales, una pieza clave en el abastecimiento y el mantenimiento de efectos del ejército argentino. Desde nuestros batallones y hacia las compañías y secciones distribuidas en todo el territorio nacional, trabajamos incansablemente para mantener la capacidad operativa de la fuerza. 11 de noviembre, día de la Especialidad de Arsenales. Música